¡Meh! ¡Meh! ¡Los convirtieron en animales! ¡Meh! ¡Meh! Pero no se preocupen, yo los voy a volver a convertir en peluches. ¡Ovejita! ¡Voy al trabajo! ¡Chao! ¡Ya! ¡Chao, Ned! ¡Ovejita! ¡Yo también! ¡Voy al trabajo! ¡Chao! ¡Chao, Banny! Y ojalá que no se demoren tanto. ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Jefe! ¡Ya! ¡Voy a trabajar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te mataré! ¡No! ¡Muere! ¡Listo! Pensándolo bien, mejor... ¡No voy a trabajar! ¡Voy a dormir! ¡Muere! ¡Listo! ¡Ya me deshací de todos! ¡Te convertiré en animal! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Ya se terminó todo mi trabajo! ¡No! 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 ¡No!